¿Qué es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos? ¿Qué es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos? El martes 18 de septiembre tendremos de 10 a 13 horas, por eso les digo que lo hacemos en equipo con la preparatoria, en la cancha techada de la preparatoria de aquí de Jogutla de la UAM, tendremos actividades que es un taller de prevención y combate a incendios impartido por el Instituto de Educación y Protección Civil, el IEPC, y un taller de 6 acciones para salvar una vida y evacuación por sismo impartido por Centro Especializado de Protección Civil, CEPROP. También ese mismo día, pero en el auditorio de la Escuela de Estudios Superiores de Jogutla, tendremos una conferencia que se titulará Comando de Incidentes Administración de una Emergencia, impartido por el licenciado Miguel Ángel Borrales González, Consultor de Protección Civil, y este será a las 5 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Estudios Superiores de Jogutla. Se invita a toda la población, a amas de casa, o sea, esto está abierto para toda la ciudadanía, amas de casa, comerciantes, alumnos, maestros y público en general, directores de Protección Civil, educadoras de CENDIs y preescolares. La edad es de los 12 años en adelante, y en esto nos está ayudando nuestro amigo y el coordinador maestro Carlos Alberto Ríos Figueroa. Estamos trabajando también en equipo con él, y ya por el día 19, que es la parte medular de la conmemoración del sismo, voy a darle lectura también. Vamos a trabajar en equipo con la UAM y con las escuelas que ya la Regiduría y la Dirección de Educación y Cultura ya se han dado a la tarea para invitarlos. Y así de esta manera, a través de la Escuela de Estudios Superiores de Jogutla y el Ayuntamiento de Jogutla presentarán las siguientes actividades. A las 11 am, conferencia y retiembla en su centro Jogutla su renacimiento por el Dr. Faustino Medrano Tapia Uribe. A las 12 horas, la inauguración de la exposición fotográfica del Archivo Máximo Servio y Yesenia Daniel. A las 13 horas, recordemos que a nivel nacional se tiene que realizar un macro simulacro para prevenir alguna situación con lo del sismo. Y a las 13 se realizará el simulacro del sismo con los empleados, intereseados de confianza del Ayuntamiento y en unidad también con la Escuela de Estudios Superiores de Jogutla, unidos también con la preparatoria. Cada uno lo hará en sus instalaciones. No podemos dejar el Ayuntamiento solo, así que los que estén aquí en el Ayuntamiento lo van a realizar. Ya nos estamos coordinando con los de Protección Civil para que nos ayuden, para que todo sea en una misma hora y de una manera ordenada. Y a las mismas 13 horas se realizará un acto cívico en la Colonia Zapata. O sea, el acto importante que vamos a llevar a cabo en la parte donde hubo más afectación en el municipio, en la zona 0, en la Colonia Zapata, en la calle 10 de Abril, entre la primaria y el kinder que se encuentra ahí con la presencia del Batallón 108 de Infantería, algunos directores de las escuelas, directores, jefes de áreas, coordinadores del Ayuntamiento, autoridades estatales que estarán presentes también. Se entregarán reconocimientos a ciudadanos distinguidos por sus acciones durante el sismo del 19 de septiembre. Habrá un reconocimiento a todas las asociaciones, fundaciones, inclusive asociaciones religiosas que se sumaron a partir del día 19 de septiembre. A la ayuda de Cojutla. No podemos pasar por alto como ayuntamiento. Hice una instrucción del presidente municipal de que se les dé un reconocimiento, tal vez de una manera sencilla, pero general a toda aquella persona que pudo estar ayudando y coadyuvando para que nosotros pudiéramos salir de esta emergencia. Todo esto se llevará a un acto cívico y de esta manera pues estamos invitando a toda la población también para que podamos hacer a las 13, 14 horas todo esto va a ir ya en coordinación con los de protección civil. Vamos a hacer una cadena humana de la Escuela de Estudios Superiores de Cojutla hacia la Glorita de Juárez y de la Escuela de Estudios Superiores hacia la Colonia Zapata. Asimismo se hará de la calle Constitución hasta la calle de la 10 de abril de la Colonia Zapata. Esto con la Escuela de Estudios Superiores, la preparatoria secundaria y primarias que se estarán sumando para que de esta manera podamos todos manifestar nuestra armonía y sobre todo nuestro compañerismo y la unidad que necesitamos. Asimismo a las 17 horas se presentará el libro Zona Cero, 19 de septiembre, Centro de Acopio Textual de Etel Traus en el auditorio de la Escuela de Estudios Superiores de Cojutla. Eso es lo que teníamos que darles a conocer a todos los medios, a toda la ciudadanía, a toda la población. Necesitamos que cada una y cada uno de ustedes como medio nos ayude a replicar para que la gente esté informada.